Al aire, Radio Faro Deportes Online. Escúchala, no solo por deporte. La frase destacada en Radio Faro Deportes. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes Online. ¿Quién habla ahí? ¿Con quién que se habla? ¿Contigo, Juan Doña del Celular? ¿Con quién hablo yo? A ti no te interesa con quién hablas. ¿Usted por qué tiene que mandarle fotos desnudos a mi hermana? Si no me dices con quién hablas, no vamos a hablar, ya. No, 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 no. Espérate ahí, no me voy a colgar. ¡Ah, me está colgando! ¡Párate ahí! ¿Por qué me tiene que colgar ahí? ¿Estamos hablando? ¿No me ha respondido? Pero si tú no me dices quién eres tú, yo no puedo seguir hablando con un deporte. Yo soy el hermano de Yesenia. Usted le acaba de mandar una foto desnudo, mostrándole sus partes íntimas a mi hermana. ¿Cómo se le ocurre a usted mandarle esa foto a una mujer? Yesenia. ¿Usted qué? Sí, Yesenia. Espera, espera, espera. Mierda, cacón. ¿Para cómo me vas a decir esta vaina ahora, vale? No, no, no. Eso te digo yo a ti. No, no, no. Espérate, espérate. Dejame hablar, mía. Ya estoy caído, todo bien, pero cálmate. Pátamela ahí para yo pedirle disculpas a ella. No te la voy a pasar. No te la voy a pasar. No te la voy a pasar. Así que a mí, mira, mira, para la bola y déjame explicarte, papi. No me vayas a meter en boloró, bebé. ¿Qué pasó? Hombre, a mí se me ahorraron los contactos. Y yo vi el número ahí, se parece el número de la novia mía. Y yo, le mandé una vuelta. No, 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 mira, mira, vamos a verla, mira. Nosotros somos hombres, hermano, nosotros, mira, no vengas con ese cuento. Tú y yo sabemos que cuando uno le quiere que a una hembra, uno utilice esa táctica. Que así es el de me equivoqué. O sea, mandas una foto donde estás en cuero, donde están tus partes íntimas. No, 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 no. O sea, ¿cómo tú vas a...? No, no, no. Si no me vas a dejar aceptar la disculpa. No, no, no. ¿Sabes qué? Hablamos después. No, no, no. Hermano, hermano, óyeme bien. ¡Ah, me estás cogiendo! ¡Párate ahí, bolípica! Pásame, pásame, yo hablo con ella. Hermano, no te la voy a pasar, yo lo que quiero. No, 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 yo lo que quiero. Mira, te estoy reconociendo que sí, la c***, pero eso no era pa' ella. ¿A ti te gustaría que yo le enviara una foto a tu hermana, desnudo, mostrándole el aparato? Yo te estoy diciendo que me equivoqué, la c***, sí ya, me pillaron. No, 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 no. Mechacorta, te lo estoy diciendo, mechacorta. ¿Sabes qué más mechacorta eres tú y tu papá? Ya. Me respeta y vas a respetar a mi familia. ¡Ah, mechacorta me está colgando! ¡Pérate ahí! ¡Oh, olímpica! Otra vez tú. ¿A loco, al mechacorta? ¿Qué mechacorta ni qué c***? Mechacorta, sabe una cosa, todo el mundo se va a enterar que eres mechacorta. ¡Pérate ahí! ¡Oh, olímpica! ¡Mi nichito! ¿Cuál? Tenemos una promoción para usted, señor. ¡Oh, olímpica! ¿Con sentimiento para ti, ve? Pequeñas cosas. ¡Mechacorta! ¡Hijo de c***! ¡Mechacorta! ¡Ah, me estás colgando! ¡Pérate ahí! ¡Oh, olímpica! ¿Cómo tú vas a estar mandando fotos así? Y papá tiene... ¿Cómo, pero tú sumas para ella? Ya los daños que expliqué. No, te voy a hacer... Mira, mi hermano. No, mi hermano, mira. Tú lo que estás haciendo es dañando la imagen del hombre. El negro en WhatsApp nos puso ahí arriba, mi hermano, para que tú vengas a embarrar de esa manera, mi nichito. Hombre, tú lo que eres un mechacorta, mi hermano. ¡Maldito! ¿Qué dirá el negro en WhatsApp? ¡Qué suerte! ¡Hola! ¡Qué suerte! ¡Oh, olímpica! ¡Aló! ¡Esa foto la voy a montar a Facebook, mi hermano, para que todo el mundo se dé cuenta a tus amigos! ¿Qué vas a qué? Que voy a montar eso a Facebook, mi hermano, para que todo el mundo sepa lo que tú eres un mechacorta. Hombre, usted va a repetir esa alma y va a tener problemas conmigo. Es más, te voy a decir una cosa. Voy a montarla tú y el negro en WhatsApp, no, para que la gente sepa la diferencia. ¡Ya te dije! ¡Al güey! ¡Móntala, móntala para que veas tú! ¡Móntala para que veas tú! ¡Ya la voy a montar! ¡¿Qué voy a montar?! ¡Voy a montarla! ¡Ah, me estás colgando! ¡Espérate ahí! ¿Qué vas a seguir? ¡Ay, juez! ¡Ah, maldito! ¡Me he llegado tú! ¡Ya, ya, compa! ¡Ya te dije! ¡Cuidado, vas a montar esa cari**o que es, juez! ¡Voy a estar sin puerta! ¡Te voy a dejar ir a la diseña de la casa y la empuero en la calle para que acá! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡La voy a montar en Facebook y te voy a poner esta canción, ve con cariño! ¡Móntala, móntala, móntala para que veas! ¡Móntala para que veas tú, marido! ¡Me he llegado tú! ¡Móntala, móntala, móntala! ¿Qué es lo que te pasa a ti, mi hermano? ¡Ahí, pero qué es, qué es! ¿Qué es lo que es? ¡No me estás amenazando a montar esa cari**o que veas tú! ¡Tú me estás mandando una foto de la b**a tuya a la gera tuya! Hermano, porque yo sí tengo con qué demostrar, pero a ti no te da pena, j**a! Así, eso te dice, eso te es lástima, mi hermano! Me tienes alterado ya. Estás obstinado. ¡Opa, toco a la suave! Estás obstinado. Bueno, yo estoy obstinado, te voy a decir por qué. Porque tú le mandaste una foto a mi hermana, mi hermano, y tú le faltaste respeto a esta ¡Mira, gran t*****o! Entiéndeme, che, que j**a! ¿Qué te voy a entender? Que ya yo te expliqué, que ya yo te expliqué, que es una rata de ella. Yo te estoy entendiendo, yo te estoy entendiendo que tú eres mecha corta. Oye, tú das lástima, mi hermano, mecha corta. ¡Mira, p*****o! ¡Mira, p*****o! Olímpica Estéreo, votando el chumbo, porque tú caíste. ¡Ah! Salga que le está a ustedes, vale. Salga, papi, vean acá, dile a ese señal, como me deja el Facebook abierto, la boleteo, para que se hagan. ¡Votaste el chumbo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Ca**o te digo de todo! Porque puede ser el Kim. Votando el chumbo, para el favor de online. Drogería de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Disculpa, tú vendes preservativo allá. Vendes preservativo, ¿cierto? Sí, claro, tengo una drogería, mi hermano. ¿Tienen domicilio? Sí, señor. Ah, bueno, hermanito, necesito un favor especial. Lo que pasa es que aquí en confianza, ahorita viene una muchachona para acá, para la casa, una prepago. Y yo vivo aquí solo, hermano, y yo necesito que no solo me hagas el domicilio, sino que aquí en confianza, hermano, me pongas el preservativo. Me traes dos, pero me hace el foro y me pone el preservativo porque yo no tengo brazo. Y yo necesito... No, pero mi hermano no. No, 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 no. Yo le puedo vender el preservativo, pero el muchacho del domicilio se lo lleva. Pero nosotros acá no estamos... Vamos, nosotros le vendemos el producto, pero hasta ahí. Ya nosotros somos una droguería, la cual le podemos vender el preservativo que usted necesite, con sabores, con olores, pero hasta ahí. De ahí para allá, el servidor, la persona a la que lo compra, pues ella misma es la que tiene que colocárselo. No, mi hermano, es que no me has entendido. Lo que pasa es que yo no tengo brazo, ya. Yo vivo solo aquí en la casa y a mí me da pena con esa muchacha. Ya, entonces, para que tú me hagas el favor, mi hermano, te agradezco. Tú me hagas el favor y me colocas el preservativo. Yo te pago lo que tú pagas. No, usted era equivocado, mi hermano. Aquí le brindamos el servicio de venderle el producto, pero hasta ahí. Más nada. Solo el producto y hasta ahí. Ya usted sabrá cómo ponérselo a usted, cómo se la ingenia usted para colocarse su cuestión. Pero de lo contrario, solo le brindamos el producto y más nada, mi hermano. No, amigo, por favor, colabórame. Mira, yo te pago lo que tú me digas, yo te lo pago y me lo pones. No, 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 mi hermano, no, no. Usted se está equivocando, usted se está equivocando, mi hermano. Usted se está equivocando, usted está llevando la cosa por el lado que no somos. Ah, póngame el condón, póngame el condón. No, mi hermano, no, 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 no. Es más, mi hermano, yo estamos laburando. Usted me está desmamando gallo a mí. No, 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 es más madre gallo. Yo ahora mismo estoy aquí y, hermano, ¿cómo se le ocurre a usted? No, no, mi hermano, no, 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 hablamos, hablamos, hablamos. Póngame el condón, mi hermano, por favor, yo te pago. Drogería la Torre, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, discúlpame, o sea, yo no te quiero molestar para nada, al contrario. No, pana, otra vez tú, mi hermano. Ah, mi hermano, mi hermano, nada más es ponerme con... Con estos calores que están haciendo y tú vas a venir a... Estás mamándome gallo a mí. No, mi mamá eres gallo, hermano, precisamente. Busca una persona, busca la coña esa con la que te vas a acostar. Es que te pones con dos, mi hermano, pero que voy a ponerte yo a llamarme tú a mí, a estar molestándome la vida aquí. Ya te dije, estoy viendo el producto, el man te lo lleva y tú verás cómo te lo engancha. Bueno, hermano, por favor, es que no tengo brazos, hermano, no tengo brazos. Tú me haces el favor, mira, me lo traes con lubricante, tú mismo me lubricas, yo te pago lo que sea. ¿Cuánto vale el precio? No, no. Vaya que se lo cu... No, no, no. Droguería de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, que se lo ofrecen, mi hermano. Que me ponga el condón, mi hermano, por favor, que no tengo brazos. Otra vez tú, carevera, con la misma mon... Pero no se apleve, hermano, no se apleve, su... Hombre, tú no tienes oficio, carevera, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que tú dices, por favor? Es que ya te dije, dirá la coja esa, que la que te vas a cu... Es que te ponga el condón, ¿sabes? Es que, solo tiene brazos. Bueno, tú se vayas a ir de cu... Entonces, si no tienes como ponerse el condón, vayas a ir de cu... Pero respétalo. Porque si no voy yo allá, María, aquí tengo el número registrado. Y te voy a buscar, ¿oíste? Porque voy a ir con un hueputa machete y te voy a mochar las piernas, ¿sabes cómo vas a quedar? Mochita, el cuerpo... Y ya ha trabajado, ¿sabes? Dale, verga. Buenas tardes. Ve, llave, no se la tire de serio, que usted es el ponedor de condón del barrio. Y a mí me la tiraron. Alberto... Vea, vea, el cuerpo... Mocho, mal... Y cu... Carevera, cu... Tu mal... Madre... Ey, cu... Ponme el condón. Trabajar, chupader... Vea, usted es... No, no... Usted es lo que... Me huele que tú eres un mocho, lo que te pones en cuatro y te la... Ey, ya... Por favor... Vaya usted con la colla esa. Ya le dije, vaya con la colla y deje trabajar, mi hermano. Tú lo pones condones en el... Estaba haciendo unas caloras y pues... Tú vas a venir con esa mocho... Ya, ey, ¿sabes qué? Ya a mí me la tiraron. ¿Y sabe qué? Ey, espera, espera, espera. Vaya que se lo... Ey, ey, ey. ¡Muy me huele que se lo... Ponte el condón! Ponte el condón. Ya, era... Carevera. Votaste el chupo. Está jodido. Te llamamos olympic esterio. Votaste el chupo. Está jodido. Pero tú eres el que pone los condones en el barrio. ¡Caíste! Radio Actual y Recordís Online. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin rego y sin fin. Esto mismo que una condena que ninguno puede eludir. Trabajo nace con la persona agravado sobre su piel y ya siempre me acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Trabajo nace con la persona agravado sobre su piel y ya siempre me acompaña como su amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Trabajar con la persona agravado sobre su piel y ya siempre me acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con fe ygart. Trabajar la dura cadena, trabajar sin rego y sin fin. Trabajar sin rego y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Mira, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, bobona. Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte.